Hola en Youtube, estamos acá un nuevo video para este canal crack Hoy les traigo una reacción de algo nuevo Que me copó demasiado Que es Reacción a trap brasileiro Arma, brasilero, trap brasilero Gracias a ver, porque soy recolgado A traficando rimas Que me recomendó el tema Y vamos a ver que onda con reaccionando a trap brasilero viejo Otro level, ahora el contenido Bueno, se hace un video diferente Y ya se emociona Bueno, vamos a reaccionar a esto, a ver que onda Espero que te vuelva a entrar, brasilero Dos, cada no está nada mal Tres, cada no está nada mal Igual coruja da noite sopria Vivendo a noite dormindo e titio Sempre andando com a peça na mente Trago no pente Sabedoria, a vida é minha Eu sou roteirista Protagonista, sempre na pista Tudo baseado no que eu imagino Minha forma de pensar que define minha vida Diz que me ama, então entra na fila As mina vira, o pai delas também Quando vê nóis dotado Nada trajado, montado quase nota de cem Sem querer ser mais que ninguém Nem muito menos, deixando bem claro Tudo é vibração e o tempo não para Me diga por que vou ficar parado Abençoado, sempre o primeiro Lealdade, com os verdadeiros Pra elas vivo contando mentiras Pra mim vivo contando dinheiro Fome e riqueza, eu sou herdeiro Vou conquistar o mundo inteiro E quem for contra, como eu progresso Acostumo isso, pois eu tô só no começo Abençoado, sempre o primeiro Lealdade, com os verdadeiros Pra elas vivo contando mentiras Pra mim vivo contando dinheiro Fome e riqueza, eu sou herdeiro Dizem que a lealdade é o primeiro E eles vivem... Como era? A la puta, já me escutei outra vez para dizerle, boludo Ah, já Que lealdade é o primeiro Ellos vivem dizendo mentiras E eu vivo contando dinheiro Tipo, rima está en español Lo que dice, boludo Se... se volviu un pouco aburrido ahora Para ser alguém hoje em dia Cuesta caro, boludo Nooo Durango Eu sou uma família muito quebrada Muito ofendido Estou dono do lugar Ele é o verdadeiro rei Dono do ouro e da prata Não quer dizer que nós não podemos usar As a cena se destaca Chama atenção das bandidas Que se envolvendo e terça Para cantar na minha roupa Se achando a predileta Mas não passa de mamita Abençoado Se deprimir Lealdade Que é verdadeiro Pelas Vivo contando mentiras Pra mim vivo contando dinheiro Lealtade 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 Es lo primero Ellos contando mentiras Y yo contando todo el dinero Yeah Con mi riqueza Yo soy hernero Con conquistado Bueno, eso de los surre Madermans Te estoy diciendo El resto de rellenos Porque no entiendo bien Lo que dice No que dice No que dice Ah, que bonita Nos faltai la porrito, puchito O tabaco Bueno Está otro level O sea, no vayan Tampoco a ser Como eran Hater Pero Ernest Aparnes Entre acá y acá Aburrió un poco ya el tema Pero Pero Está bueno Vamos a decirle No No está malo Pero Tampoco me dijo Si es la gran puta Pero Como es un flow Diferente Tipo Me va a hacer luego Tipo Cebarme un poco Porque tipo No es lo mismo Que vengo escuchando 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 El trap paraguayo O argentino Y ahora el trap Brasileiro Es tipo Tienen su flow También ellos Y Y eso está facha Y tira muy buenas barras Que si Son muy pajeros Y no tienen nada que hacer Se ponen a traducir Tiene muy buenas barras Este man Tipo Lo que dijo De lealtad De lo primero Ellos diciendo mentiras Ellos contando dinero Tipo No son una barra Pero bueno Pero eso que dijo Que vivir hoy en día Cuesta caro Haciendo referencia Que si tienes plata Sos alguien Y Y eso Está a otro level Está a otro level Y Si te gustó este tema Reacciona A Trap de Brasil Recomendad además Tema de Trap de Brasil Recomendadme también De trap de Canadá De Suecia De no sé dónde Que no tenga copyright Y yo reacciono Sin problema Gracias Nos vemos en otro video Deja tu like Y una suscripción Y nos vemos ¡Suscríbete!